Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Katia Huyo, soy investigadora en el Instituto de Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarrollo Social. Es un gran gusto para nosotros hoy poder conversar con Ricardo Fuentes Nieva. Y Ricardo, quizás te presentas brevemente. Sí, muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Ricardo Fuentes Nieva, soy un economista mexicano que ha trabajado durante varios años temas de desigualdad económica a nivel internacional, pero también en México. Del 2015 al 2020 fui el director ejecutivo de Oxfam México y ahora me dedico a la consultoría independiente, pero también soy el economista jefe de una organización que se llama Data Pop Alliance, que trabaja temas de Big Data y desarrollo. Y también estoy muy contento de estar aquí y tener esta conversación, Katia. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, es un gusto para nosotros conversar con Ricardo sobre el tema de la desigualdad, que es un tema muy importante en nuestro instituto. No solamente porque es un objetivo del desarrollo en la Agenda 2030, sino porque es también un gran desafío en esta región. Entonces, estoy curioso para aprender de Ricardo, de su trabajo sobre el tema de la desigualdad. Pero para empezar, en este momento estamos en una de las primeras reuniones, conferencias en persona, después de dos años de reuniones virtuales en Zoom. ¿Cómo se siente esto, Ricardo? Bueno, pues es un alivio regresar un poco a la normalidad después de dos años bastante complicados para todo el mundo. Y la verdad es que yo estoy muy contento de estar aquí, pero también es muy curioso saber que el mundo cambió definitivamente, que no vamos a regresar a ese mundo prepandemia. Las cosas que vivíamos en el 2019 no van a volver, sobre todo en el mundo del trabajo. Sabemos que ya ahora sabemos que se puede trabajar remotamente, sabemos que se puede tener una productividad sin tener que trasladarse y eso va a tener consecuencias que yo creo que aún no identificamos completamente en cómo vivimos y cómo trabajamos. Y que también va a tener consecuencias importantísimas distributivas. Y que yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a estudiar ahora. O sea, el choque es muy reciente, el fin de la pandemia, digamos, no podemos decir que la pandemia haya terminado completamente, pero lo que sí sabemos es que transformó al mundo completamente y que va a tener impactos distributivos. Y necesitamos entender cuáles van a ser esos impactos para proteger a las poblaciones más vulnerables de las consecuencias negativas de COVID. Sí, de verdad que la pandemia ha sido una de las crisis más serias de este siglo, digamos. ¿Y qué dirías tú en cuanto tenemos un vínculo entre la pandemia y el tema de la desigualdad? Yo creo que la pandemia mostró algo que ya sabíamos, que es las personas más pobres y históricamente marginadas y discriminadas son más susceptibles a sufrir las consecuencias negativas de choques, choques exógenos, huracanes, terremotos, sequías, pero también pandemias y COVID no fue distinto, COVID no fue distinto, pero también lo que vimos fue una gran diferencia en las respuestas de los gobiernos a través del mundo. Hubo gobiernos que, o sea, por ejemplo, Estados Unidos, lo que hemos visto es una reducción de la tasa de pobreza y de la desigualdad en Estados Unidos como consecuencia del esfuerzo masivo que hizo el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en el primer año de la pandemia. Mientras que hay otros países, digamos, como México, que decidió no gastar adicionalmente y donde vamos a ver impactos negativos de largo plazo, sobre todo para los niños que perdieron muchísimos años de aprendizaje por las escuelas que estaban cerradas y, bueno, eso va a acrecentar, digamos, como los niveles de desigualdad. Entonces, lo que sabemos es, las personas más pobres, históricamente marginadas, sufren más de las consecuencias de estos choques, COVID incluido, pero al mismo tiempo también sabemos que las respuestas gubernamentales son importantes para mitigar los impactos. Exactamente. Y el tema de esta conferencia es exactamente tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Y sabemos que la desigualdad ya era un gran desafío en la región antes de la pandemia. Y tú has trabajado muchísimos años sobre el tema. De hecho, Ricardo es uno de los pioneros dentro de Oxfam que ha hecho muchos estudios sobre la desigualdad, especialmente la desigualdad económica. Y para hacer una pregunta realmente difícil, ¿qué acciones son necesarias y urgentes para combatir la desigualdad hoy? Mira, yo creo que la lucha contra la desigualdad, o sea, a través de los últimos, digamos, siete, ocho años, hemos logrado poner la desigualdad en el centro de la agenda pública. Y yo creo que ese es un logro, pero al mismo tiempo lo que no hemos logrado es cambiar esos niveles inaceptables de desigualdad económica, de discriminación, de marginación. Entonces, sí tenemos que hacernos una pregunta de cómo, o sea, cómo si logramos poner el tema en el debate público, no hemos logrado cambiar las realidades en general. Y una de las cosas, digamos, que creo que nos está fallando muchísimo es, digamos, esta división que tenemos en la política pública entre el reconocimiento, las políticas de identidad y las políticas de redistribución. Y, digamos, las agendas progresivas no han logrado encontrar el consenso y el punto común para decir, tenemos que reconocer y reestablecer la dignidad de grupos históricamente marginados, pero al mismo tiempo tenemos que tener políticas redistributivas. Y en ese sentido, o sea, yo creo que el enfoque que debemos tener ahora para luchar contra la desigualdad, o sea, sí tiene que enfocarse, digamos, como en, digamos, por ejemplo, políticas que reconozcan la desigualdad de género, esas son importantísimas, pero al mismo tiempo tenemos, o sea, simultáneamente tenemos que tener políticas redistributivas de impuestos, o sea, tenemos que plantear impuestos progresivos, impuestos a la riqueza, impuestos a los más ricos, un gasto social que sea redistributivo, y la verdad es que estamos metidos en esa idea de que es más importante, es más importante el reconocimiento, es más importante la redistribución, y creo que estamos perdiendo la oportunidad, porque entonces lo que está sucediendo es los gobiernos que logran como dar un reconocimiento nacionalista, un poco chauvinista, bastante de derechas, están teniendo muchísimo espacio alrededor del mundo, y ese populismo, pues no va a resolver los problemas de desigualdades, al contrario, yo creo que los va a exacerbar. De lo que estás hablando, de hecho, es el problema de la interseccionalidad, que el gran desafío de hoy es cómo combinar, cómo realmente ayudar y empoderar los grupos que a la vez son discriminados por su identidad, y por otro lado, que también sufren de una falta de acceso a recursos económicos, o que viven en la pobreza, y esto también es un tema en nuestra investigación en este momento, y quizás podrías compartir algunas experiencias que has tenido como director de Oxfam en México, cómo se podría quizás diseñar este tipo de políticas que, como ya mencionaste, que a la vez tratan de empoderar grupos discriminados, y también, de alguna manera, aliviar este problema de la desigualdad económica. Yo creo que es una pregunta interesantísima, y como te decía, creo que no hemos encontrado la solución perfecta, pero creo que sabemos que los procesos participativos son muy importantes, y, digamos, en la experiencia, cuando dirigí a Oxfam México, trabajamos durante años con 16 comunidades apotecas en los valles centrales de Oaxaca, para que tuvieran, en un proceso de la consulta previa, libre e informada, que es un protocolo de la Organización Internacional del Trabajo, para que pudieran establecer una negociación de pares con el gobierno federal mexicano en el uso y cuidado del agua, que para estas comunidades era importantísimo. Y puede parecer un ejemplo, digamos, como muy pequeño, pero al final lo que ese ejemplo a mí me demostró es la participación y la redistribución de poder. O sea, cuando hablamos de desigualdades, y hablamos de desigualdades tanto económicas como sociales y culturales, al final lo que estamos hablando es de quiénes están tomando las decisiones y para qué. Y ese es el problema, digamos, que identificamos muy claramente, que los sistemas económicos, políticos y sociales en los que vivimos benefician a un grupo muy pequeño, a las llamadas élites. Y uno de los primeros documentos que escribí para Oxfam en el 2013-2014 se llamaba Gobernar para las élites. Entonces, yo creo que los ejemplos que para mí me motivan, me ilusionan, son aquellos ejemplos en donde los procesos de toma de decisión son procesos colaborativos, inclusivos, y donde hay una redistribución del poder de toma de decisión. Como en ese caso, digamos, lo que estábamos peleando junto con las comunidades indígenas era quién tenía el poder de decisión sobre esos mantos acuíferos en los valles centrales de Oaxaca. Y yo creo que hay muchos ejemplos alrededor del mundo, lo que pasa es que son muy pequeños y no se han logrado escalar, sobre cómo comunidades y ciudades, por ejemplo, han logrado incorporar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisión, y en ese proceso de toma de decisión viene la política pública, cómo se gasta en infraestructura, cómo se gasta en servicios públicos, cómo se invierte en el largo plazo para proteger el medio ambiente y demás. Entonces, yo creo que en el centro de la lucha contra la desigualdad, que no es lo único, pero está el proceso participativo de la ciudadanía, en especial el proceso participativo de comunidades que han sido históricamente marginadas. De hecho, eso es un tema muy importante, de focalizarse un poco en el rol de las élites. Y normalmente la política de desarrollo se preocupa por los pobres, y creo que últimamente, y de hecho es también gracias al trabajo de Oxfam, que sabemos más cómo la desigualdad en las últimas décadas realmente ha sido extrema, en el sentido que el 1% o el 0.1% más rico de las personas y de las empresas ha acumulado una enorme riqueza, una enorme parte del ingreso. Y Oxfam publica, digamos, todos los años, updates sobre este desarrollo. Y claro, con esa distribución económica va de la mano el poder político, como has dicho. ¿Qué te parece cómo se podría, digamos, involucrar a las élites más en un proyecto igualitario? ¿Cómo se podría incluir las élites dentro de un contrato social, que también, digamos, toma en cuenta el interés del bien público y de la mayoría de la población? Yo creo que se necesitan dos cosas para eso. Uno es presión social activa, constante, demostrándole a las élites que el hecho de tener más control sobre los recursos financieros y económicos no les hace garantes, o sea, no les hace tener más derechos que el resto de la población. Entonces, esa presión es importantísima. Y allí la acción civil, la acción de organizaciones, organizaciones de la sociedad civil que pongan esa presión, es muy importante. Pero al mismo tiempo, yo creo que cuando hablamos de las élites, no hablamos de un grupo homogéneo. Y hay referentes históricos donde partes de esas élites se han dado cuenta que lo mejor para ellas y para la sociedad es construir sociedades más justas. Porque sociedades, o sea, sociedades donde está roto el proceso de toma de decisión, donde está roto ese contrato social, son sociedades que eventualmente colapsan. Y a nadie le conviene ese colapso ni a las élites. Digamos, depende del país, hay sociedades que tienen élites completamente extractivas. Y hay sociedades donde las élites, digamos, sí tienen como una preocupación, digamos, un poco más social. Pero al final, lo que es muy importante es hacerle entender a las élites que esto tampoco es en su interés. Y eso ha pasado, digamos, en el proceso de las guerras mundiales. Antes de la Primera Guerra Mundial había una concentración de la riqueza y del ingreso muy similar a la que vemos ahora. Y las guerras, la Gran Depresión y demás, fueron una consecuencia de esa… o estuvieron muy relacionadas con esa concentración de la riqueza y del ingreso. Y las respuestas, los estados de bienestar, las tasas impositivas tan altas que hubo en Europa y en Estados Unidos, en el mundo glosajón, posterior a la Segunda Guerra Mundial, nos indican que es posible. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a pensar. ¿Cómo traer a las élites hacia ese nuevo contrato social? A través de la presión, pero a través del entendimiento de que es lo mejor para ellas también. Yo creo que quizás este momento de múltiples crisis puede de hecho ser un momento de cambio en ese sentido. No estamos en una crisis como después de la Guerra Mundial, pero creo que esta crisis climática junto con la pandemia, junto con las múltiples crisis económicas, quizás es un momento propicio para de hecho renegociar este contrato social y también involucrar a las élites. Nosotros dos trabajamos en investigación. Aquí estamos en la conferencia de CLACSO, donde se presenta investigación. ¿Qué te parece el papel de la investigación, de los datos, de la evidencia para el proceso de las políticas? Y cómo nosotros, que somos agentes en esa producción de evidencia, cómo podemos mejorar nuestra relación con el mundo político para que puedan usar, digamos, los recursos y los datos que estamos produciendo. Creo que esa es una gran pregunta, porque lo que estamos viviendo es ese momento donde las noticias falsas, los fake news, están dominando la agenda pública y muchas veces domina también la toma de decisiones. Y yo creo que como investigadores, como analistas, tenemos una responsabilidad, digamos, de continuar con el método científico y con el rigor del análisis, pero también reconocer que nuestra audiencia no pueden ser solo nuestros pares, que nuestra audiencia tiene que ser la sociedad en su conjunto y que tenemos una responsabilidad de que todo ese conocimiento que se crea en las investigaciones que hacemos, tenga una utilidad pública, que sea accionable, que sea entendible, que nos permita mejorar como sociedad. Y yo creo que, digamos, es un buen momento para hacer esa reflexión. Bueno, muchísimas gracias Ricardo, ha sido sumamente interesante y un gran gusto poder tener esta conversación aquí en CLACSO y en esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Katia. Un placer. Gracias.